Llegas con tu Rolex y tu coche japonés Das las llaves aguas que es tan nuevo de anteayer Saco azul marino y de seda natural Entras provocando el asombro general Miras por el hombro como haciéndome un favor Vamos dentro nena, toma un trago de licor Dices que te gusto y me sacas a bailar Creo que te piensas que me vas a impresionar Seguro chico rico Chico bien Cierra el pico Y bájate del tren Bájate del tren Chico rico Chico rico Cierra el pico Y bájate del tren Bájate del tren Chico rico Chico rico No podrás comprarme amor Chico rico Si lo quieres ganatelo Chico rico Chico rico No podrás comprarme amor Chico rico Chico rico Si lo quieres ganatelo Chico rico Chico rico Chico rico Chico rico Chico rico Bien Chico rico No podrás comprarme amor Chico rico Chico rico Si lo quieres ganatelo Chico rico Chico rico Chico rico Chico bien Chico rico Chico rico Chico rico Chico rico